Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, bienvenidos a Loliar con nosotros, María Victoria Guerrero y yo les damos un saludo muy especial para compartir con ustedes estas tardes de lunes a jueves en telemedellín donde conversamos de diferentes temas, lo más importante que ustedes estén loleando con nosotros desde sus casas y que participen a través del 268-6030, María buenas. Buenas tardes mi Bea, buenas tardes a nuestros lolos y a nuestras lolas, recuerden que ustedes pueden hacer parte del programa no sólo estando en casita sino que nos regalan las llamadas 268-6030 y pueden conversar con nosotras y con nuestros invitados. Invitados e invitadas que hoy me tienen muy emocionada María en el programa porque tenemos a tres mujeres, tres mujeres emprendedoras creativas que nos van a hablar acerca de esos proyectos que han emprendido y de cómo lo logran, cuando hay un montón de voces que dicen no, ellas dicen sí y yo hago la diferencia. Además ve a una de las invitadas y justamente la que va a estar con nosotros presencial, la tuvimos hace ocho días y cuando nos iba a contar una historia tan bonita del porqué de su nombre de la marca, se cayó la llamada. Entonces quedó en continuar a ver el siguiente capítulo. Entonces yo le dije tienes que venir a contarnos esa hermosa historia y hoy estaco con nosotros. Estás hablando de Sofía Jaramillo de Boca Negra, una marca increíble de accesorios, va a estar también con nosotros, que alguien los está luciendo aquí, va a estar también con nosotros hoy Andrea Agudelo de Mandalas para el alma, creativa, viajera, emprendedora y hoy precisamente anda de lanzamiento y también nos va a acompañar Vivi Rojas, así que si ustedes tienen preguntas para ellas, quieren aprender de estos universos creativos, facilito, a una llamada 268-6030. Bea, cuando hablamos de la palabra frustración, solamente con nombrarla nos da como vacío acá en el estómago, pues yo siento como la angustia siempre acá y qué tan importante es esa emoción y es una de las emociones más importantes necesarias en nuestra vida para aprender tantas cosas, sí, y es de esas emociones que siempre están desde nuestros inicios, los niños sienten muchísima frustración cuando tú no le das un juguete, cuando no accedes a lo que ellos quieren y está ese sentimiento ahí, qué tan importante es que los papás o los cuidadores empecemos a enseñar a nuestros niños a él no, a poner límites y justamente que ellos pasen por la frustración, para que cuando nosotros estamos hoy en la vida adulta podamos entender que hay cosas que irremediablemente no sucederán, como por ejemplo, yo soñaría correr a la luna, al momento, por más que me frustre, no voy a poder ir por el momento, si algún familiar fallece, hay cosas que definitivamente no puede estar acá, entonces hay cosas que no las podemos nosotros definitivamente remediar, como otras, la frustración nos enseña también para podernos empeñar más para lograrla, entonces la frustración existe, es necesaria para aprender el límite y para ubicarnos en principio de realidad, pero también existe para podernos demostrar verdaderamente qué tanto podemos aguantar los no. Que sea una oportunidad de aprendizaje y yo creo que generar esa tolerancia o ese ejercicio de frustración que tú estás mencionando, nos va a servir para toda la vida, porque a nos que nos esperan en el transcurso de la vida. Y nuestros adolescentes de esta generacióncita, al que yo llamo, los de cristalcito, esos que se nos caen y no se nos levantan fácil, papás, mamás y cuidadores, empecemos a ajustar en el tema de la frustración, no va a pasar nada si se frustra, no se va a traumar, no se va a hacer daño, pero pongámoslo en situaciones incómodas, créame que eso sirve muchísimo para poder generar talante, coraje y poder continuar en esta vida. Maravilloso, entonces a entender la frustración, abrazarla y yo quiero hablarles hoy de accesorios, de la importancia de accesorizar un atuendo, un simple vestido negro como el que yo tengo hoy se transforma en otra pieza con los accesorios, el doble anillo, el collar grande, aretes pequeños y porque hablo de accesorios, porque Andrea Budelo, por ejemplo, que nos va a acompañar enseguida, hizo alguna vez accesorios con alma para una marca de la ciudad y también pues porque está con nosotros Sofía Jaramillo, quien nos va a hablar de accesorios con mucha identidad, entonces permítanse usar piezas que las identifiquen a ustedes, que les gustan las piedras como la matista, les gustan los anillos, pueden usar dos, sí, no hay ningún problema, les gustan los aretes grandes y los anillos grandes que se le ven divinos a mi compañera María Victoria, adelante, pero identifiquen cuál es esa línea en la que ustedes se sienten más cómodas y alucirlos absolutamente todos, ahí está Luna, Luna, con su luna y su estrella, así que bienvenidos, esto es Loleando, conversen con nosotros, lo leen con nosotros a través del 268-6030 que aquí tenemos una hora deliciosa y nuestra primera invitada ya está lista, Andrea Budelo, viajera, creativa y yo creo que no exagero Andrés y te digo hiperactiva, ¿cierto? Sí, hiperactiva, pero sí, 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 yo tengo mi toque hiperactivo, solo que no estoy tratada. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Loleando. Gracias por esa súper invitación. Yo tengo que decirte algo, que amo profundamente a tu papá, definitivamente somos, yo me declaro una fan enamorada de tu papá y amo a tu mamá, entonces, no, y a tu hermano, a todos, a los perritos, y a José, a todos. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas, los proyectos? Te hemos visto muy inquieta, moviéndote por muchos lados, trabajando con la mamá, cuidando como San Francisco de Asís a los perros, como te dicen, a esa manada que tienes y además hoy estás de lanzamiento. ¿No te has quedado quieta un segundo? Hoy no me he quedado quieta un segundo, no, mentiras, llevo varios días ya, vamos a decir, meses, todo este año moviéndome bastante, porque este año vienen cuatro colaboraciones, dos de moda, una de hogar y otra que no voy a contar. Y además de eso, pues, muchos productos, muchos proyectos, muchas cosas hermosas de las que me llenan el alma a mí. Y tú debes de estar trasnochada, porque tú te acuestas como las gallinitas y estabas despierta desde las dos y media de la mañana, entonces tú debes estar hoy, pero así, full. No, me desperté porque me volví a dormir, pero sí, claro, cansada, claro, y llevo varios días como de mucha hiperactividad. ¡Qué bonito! Andrea, bueno, yo quiero que nos cuentes y les cuentes a nuestros televidentes qué está haciendo hoy justamente, Andrea. Bueno, lanzamos, hoy estamos en fotos, hoy realmente no estamos lanzando, lanzamos la próxima semana, pero es como si ya lanzara, porque yo hago a la gente parte de todos mis proyectos, para mí eso es como increíble, no sé cómo hacen las marcas cuando van a hacer un lanzamiento y se quedan callados todos los días, no sé cómo lo hacen, yo no soy capaz de quedarme callada. Estamos haciendo una colección hermosa que se llama Mundas y es de Mats de Yoga. Lo lindo de esto es que son cinco mundos, cada mundo es representado por una mujer, hicimos un open call en Instagram, entonces llegaron niñas, yoguis, bailarinas y ha sido hermoso hoy trabajar con ellas, pues porque, no, es que son una cosa increíble, o sea, son niñas que no han sido modelos, pero se tomaron hoy como ese poder femenino para decir, venga, que vamos a sacar lo lindo que tenemos cada una, no, ustedes se van a dar cuenta en redes, o sea, tengo mil quinientos punticos en historias de Instagram, ahí van a ver todo. La costura. Durante. Durante todo este fin de semana y la otra semana, obviamente les voy a estar contando mucho más de eso, pero es un proyecto espectacular. André, ¿y por qué llegaste a los mats de yogas que son estas colchoneticas o estos tapetes en los que se practican los asanas de yoga? André ha hecho libros de mandalas para el alma, para pintar mandalas, ha hecho colaboraciones de accesorios y has, se has movido en un universo en el que habla mucho además como de tranquilizar el espíritu, de cuidarnos, de protegernos, ¿cómo definirías tú la esencia de ese trabajo? Beatriz, a mí me encanta hacer productos y experiencias de bienestar a través de la creatividad, o sea, a mí me encanta entregarle al mundo, al universo, bienestar, y son formas de expresarme a través de libros, a través de mats, es que no es como un producto en sí, no es como una línea exacta, yo soy, pues a mí me gusta crear, es bienestar y creatividad, entonces, esta vez es ese estilo de vida de, no solamente de las yoguis, yo creo que uno entonces tiene un mat para hacer ejercicio, para relajarse, para ponerlo, porque me parece muy lindo, o sea, hay muchas formas de expresar ese estilo de vida del bienestar. André, imagínate que cuando uno siempre piensa en superpoderes, a mí me encanta preguntarle a la gente qué superpoder quisiera tener, por ejemplo, yo quisiera tener el superpoder de saber la gente en qué color piensa, yo me imagino que tu cabecita es llena como de colorcitos, de muchos colores, y quiero confirmarlo, de cómo piensas tú, de qué color vibras tú. Yo siempre digo que mi color favorito es el tornasol, yo no sé si ese color existe, pero para mí ese es como un espectro de muchos colores. ¿Y qué has elaborado con ese espectro, o es un punto de partida cuando tú vas a trabajar en alguna de tus experiencias y de tus productos? 100%, yo creo que para mí la mente no tiene límites, y todos vinimos al universo a crear desde el alma, a crear desde lo más profundo de nosotros, y esos límites solamente están acá, pero en nuestro interior siempre sabemos que no existe límite alguno, que podemos hacer lo que nos hace feliz, lo que nos apasiona, podemos crear todo eso que creemos muy loco, eso lo podemos entregar al mundo, entonces para mí es eso. Para todos nuestros televidentes, André fue la autora de un libro que yo creo que todos tenemos en casa, pero que además es un libro terapéutico y sanador, y que yo siento de que tanto adolescentes, mamás, adultos, personas de la tercera edad lo han utilizado justamente para eso, para poder sanar. Cuando empezaste a crearlo, ¿sabías la dimensión y sabías lo que iba a suceder con tu libro? ¿Esa era verdaderamente la intención? No, la verdad la intención era, bueno, fueron muchas cosas, pero yo lo hice más como un tema personal, yo estaba viviendo una experiencia muy linda con los mandalas y me estaba sanando, y cuando empecé a ver eso, yo dije, yo no me puedo quedar con esto, yo tengo que compartirlo al mundo, pero la verdad yo dije, pues, si me lo compran, me lo comprarán mis amigos, mi familia, y si no, pues ya los regaló, no me va a sanar, pero fue una locura y un mandalas para el alma se convirtió en un best seller durante dos años consecutivos y ha sido una experiencia hermosa, porque más que las ventas, porque yo sinceramente yo nunca hice esto pensando en crear una empresa ni nada de eso, lo hice como reto personal y como una experiencia personal, es como se ha transformado la vida de tantas personas, a mí me llegan unas historias que de verdad yo soy impactada, personas que se han, pues, lo han tomado como terapia de tuya, de las clínicas para recuperarse, cáncer, o sea, como una cantidad de cosas, porque al fin de cuentas los mandalas dan esa conexión con nosotros mismos, y es a través del color como tú te sanas también, entonces, yo no me esperaba tanto, si soy sincera, pero ha sido un proceso muy lindo. André, te voy a contar una historia, imagínate que una vez fui, porque yo atiendo a mis pacientes en el espacio de ellos, y una vez fui donde una paciente como de 16 años y tenía tu libro ahí encima, y yo lo abrí, y empecé a mirar, y todo lo había pintado con negro. Fue el punto de partida para poder entender que ella estaba sufriendo unos episodios de depresión y realmente no estaba tan evidente, y lo empezamos a identificar a través de tu libro. Entonces, mira, que por eso tengo, y te lo digo a ciencia cierta, que de verdad ha servido para sanar, ha servido para identificar, muy chévere lo que estás haciendo con eso. Se me pone la piel de gallina, pero sí, es eso, nosotros somos, a través de los mandalas, nosotros reflejamos lo que estamos viviendo y lo que somos, o sea, nuestra actualidad y también muchas vivencias que venimos cargando, todo ese cuento de personalidad. O sea, hay uno a través del color, la forma en cómo pinta, el mandala que escoja, todo eso es como el inconsciente hablando. André, ¿cómo organizas tu vida? Porque ahí quien la ve en pantalla en este momento es una mujer casada. ¿Cuántos perros es que tienes? ¿Seis? ¡Ay, cinco! ¡Cinco! Y además siempre está en acción con la familia y su restaurante, con el hermano DJ, en actividades familiares. ¿Cómo haces para organizarte y encontrar la creatividad en tu día a día? A mí todo me inspira, yo todo lo que hago, lo hago porque me gusta, porque me hace feliz y me apasiona. Vea, si yo hago algo que no me gusta, ahí ya colapso mentalmente porque también he pasado por ese tipo de episodios donde yo digo, no, o sea, no soy capaz porque no me gusta, no me lo disfruto. Entonces yo me disfruto cada cosa que hago. A mí me encanta apoyar a mi mamá en el restaurante, me encantaba cuando mi hermano estaba haciendo sus envíos de puestos para el perreo, montarme en la tarima de bailar. Me encanta apoyar a mi papá en la empresa, me encanta estar con mis perros, me encanta tomarme mi tecito, estar con mi equipo de trabajo, creando todo el tiempo. Pero yo creo que me la paso trabajando, pero para mí el trabajo es un disfrute, entonces realmente me la paso disfrutando la vida. Y claramente hay muchos proyectos que exigen mucho tiempo, que exigen mucha disciplina. Me he vuelto muy disciplinada desde que empecé mi empresa. Y también en medio de mi orden desordenado, recibí unas asesorías de productividad donde encontré mi método para ser productiva a través de mi orden desordenado. Es que definitivamente también en el caos hay bendiciones. Vea, y hay un tema que a ti te debe encantar y es que ella es icono en temas de moda. O sea, ella se pone su sombrero y uno la ve con el pantalón ancho que uno se lo pondría y no, y a ella le queda divino las pintas cuando se montó en la película para ir a todos esos festivales. Y uno decía, pero háblame pues, ¿dónde saca tanta inspiración? Ay, yo no sé dónde saco inspiración. Ay, no, yo creo que a mí me encanta, me encanta expresarme como quiera. Es que la vida es tan cortica, pa' uno comer maluco, estar con gente que no lo hace feliz, no sé, estar en un trabajo que no es. La vida es tan mega cortica que hay que disfrutarse cada cosa, decirse como le da uno la gana, inspirarse. Yo me inspiro de donde sea, o sea, de Pinterest, de una persona en la calle, de los viajes, de Instagram, de donde sea. Y hay veces yo hago unas combinaciones que es como, claro, José, mi esposo, si es un poco más estructurado, es como, vas a salir así, yo sí, no me importa, ya estoy feliz, como que es eso de, ay, sí, ser uno y ya. Y si yo abro tu clóset en este momento, ¿qué es lo que más voy a ver, André? ¿Qué es lo que más vas a ver? Vestidos y sombreros. Ya soy como obsesiva con los sombreros. ¿Y cómo escoges lo que te vas a poner un día de acuerdo a la actitud? ¿Qué dices tú? Y hoy quiero combinar esto. ¿Cómo es esa sensibilidad a la hora de armar tu look del día? Miro el clima, yo creo que el clima siempre es como decisivo para uno armarlo. ¿A dónde me dirijo? Pues porque también, si voy para una reunión como muy formal, pues no me puedo ir tan caras. Según dónde vaya a estar, pero me encanta estar muy relajada, yo sí, siempre estoy con pantalones muy anchos. Después de la cuarentena no me volví a poner un solo blue jeep pegado, o sea, como que dije, no, esto no va a ser para mí el resto de mi vida, de pronto sí vuelva, pero es que después de la cuarentena yo estaba como en pijama todo el día. Ahí empecé a decirme muy, muy ancho y ya me quiero seguir vistiendo súper ancho. André, tú interactúas mucho con todos tus seguidores. ¿Cuáles son los temas así que definitivamente hacen que se llene tu Instagram de muchos punticos? Pues, por ejemplo, cuando tú hablas con tu tía y rezas con ella y ella te cuenta historias, es hit, o sea, a mí me encanta. Cuando yo digo que estás con la tía, yo soy yo y bueno, la voy a ver. ¿Cuáles son esos temas que tú dices, no, esto definitivamente me estalla el Instagram? Me estalla el Instagram de mi papá, yo le digo a él que él es la celebridad. Sí. Rami. Él es el en qué? Mirami, me tan confío en su vida, Rami. Rami. Rami, Rami, claro, obvio. Mi papá es la celebridad de esta casa, el que menos sale, pero él sale cualquier historia de cualquiera, y ya es como que boom. Bueno, pues obviamente los perritos, pero me gusta mucho compartir mi realidad, o sea, las cosas no tan chéveres también porque en Instagram idealizamos demasiado y creemos que la vida de las personas son perfectas. Realmente yo creo que son perfectas porque es la vida de cada uno, pero no idealizadas. También nos estresamos, también nos toca trabajar muy duro, también trasnochamos, también nos da. Pues sí, como que somos seres humanos al fin de cuentas, y para mí eso es lo más importante, que la gente sepa que yo soy un ser humano, y que un día puedo estar súper bien, al otro día pues un poco más down, al otro día estresada, al otro día estoy con mi tía, al otro día con mi papá, al otro día con mi hermano, al otro día trabajando. Entonces es como, me gusta simplemente compartir, y yo lleno de eso de punticos cuando me van haciendo, pero el que la rompe siempre es mi papá. Y como dice ella y como dice el esposo, que ya no puede contar una historia cortica. Ella no resume a André, pero esa es la esencia de la vida. André, qué rico conversar contigo, todos los éxitos para esa nueva propuesta, saludos a la familia, y sigue por favor con esa actitud que nos llena de alegría y de luz a través de redes sociales. Ay, tan hermosas, las quiero mucho, mil gracias por la invitación, y voy a estar aquí pendiente de las otras invitadas. Un abrazo. André, llavele saludos a Rami, sí. Ah, claro, obvio. Un abrazo, que estés bien. Chao, querida. Chao, chao. Pero cómo así que llavele saludos a Rami. Sí, pero es que vos no te imaginas lo que yo veo, la complicidad de este papá con sus hijos. Ajá. O sea, yo de verdad, yo siento que él es un hilador de sueños de sus hijos, y él habla de Andrés, él habla de Andrés. Sí, Andrés Agudelo, sí. No. Daniel Agudelo. Daniel Agudelo, que es su hijo, y veo que habla de Andrea, y veo que habla de su esposa, y él le brilla los ojitos, y él, ese es un disfrute que él tiene el tema de los sueños, de los amigos de ellos. Entonces, yo pienso que son esas personas que uno no las conoce, pero que uno las ve. Permea todo. Sí, y que las tiene como en el corazoncito, que uno dice, qué bueno que existan seres humanos como él. Hay un ADN muy especial en esta familia de emprendedores, de personas que hacen empresa, que generan empleo, y en diferentes puntos creativos, porque cada uno se dedica a proponer desde diferentes campos, el restaurante de Alba, Yonari, la mamá de Andrea, que propone también muchísimo el cuidado de las hortalizas, de cultivar en casa, de respetar el planeta, de alimentarnos de manera muy, muy natural. Y pues Andrea, ni se dedica con las experiencias de bienestar. Vea, ¿sabes? Una cosa que me pareció la más bonita de todas. En estos días se cumplía un año de que Daniel estaba haciendo los envíos de... Sí, de pandemia. De pandemia. Puestos para el perreo. Puestos para el perreo. Y llegaba y decía, Ramiro decía, miren, yo llevaba muchísimos años preparándolo a él para que él fuera mi sucesor en la empresa. Ajá. Y hace un año entendí que él no iba a ser mi sucesor. Entonces, mirale a él ese despojo de amor para poder entender que valen más los sueños, que valen más las motivaciones, y entender que algo va a tener que hacer diferente a eso. Entonces, mira qué tan bonito. Como ha parecido a la carta que circula por estos días en redes sociales del director de un colegio español que les manda una carta a los papás y les dice, esta semana entregamos notas, hay exámenes. No se preocupe si su hijo los pierde, no lo juzgue, no lo castigue. Puede que esa persona que perdió matemáticas sea un artista en potencia. Puede que el que no sacó la nota máxima en química sea un emprendedor. Entonces, trate de visualizar los talentos de sus hijos y abrazarlos. Y una nota no va a determinar quién es verdaderamente tu hijo. Total. Bueno, vamos a un breve corte comercial. ¿Y qué pasa con las llamadas? 2.68, 60, 30. Aquí estamos pendientes de ustedes. Ya regresamos. Estás viendo Loliando. Se los dije desde el comienzo que íbamos a tener mucha creatividad y mujeres dando cuenta de esa creatividad aquí hoy en Loliando. Y también les dijimos que ustedes pueden compartir con nosotros a través del 2.68, 60, 30. Si lo notan, yo me acabo de cambiar los accesorios porque cuando viene Sofía Jaramillo y viene con su marca Boca Negra, pues uno tiene que decir, vení, ¿yo qué me voy a poner? ¿Qué es esto tan hermoso? El material se llama Miyuki, pero que sea ella la que nos hable de este trabajo y de este talento. Sofía, bienvenida. Gracias. Está divino. Bueno, María va a contar la historia de por qué estás aquí, porque yo estaba en pausa la semana pasada cuando quedó en pausa la conversación con Sofía. Bueno, es que somos súper de buenas, Bea, porque imagínate que Sofía estuvo con nosotros de manera virtual y nos estaba contando la historia hermosa de su empresa, pero que además yo le decía, ay, no, yo quería haber tocado las cositas y mira la vida, no la puso acá. ¿Y por qué no la puso acá? Porque yo le pregunté a ella por qué el nombre de su empresa y de su emprendimiento. Y ella empezó a contarnos la historia y está relacionada con su hijo. Y de ahí en ese momento empezó la señal mala y no pudimos, te dijimos, no, no vamos a dejar a nuestros televidentes iniciados con esa súper historia. Y por eso está acá Sofía con nosotros. Bienvenida, mi Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder venir a pesar de las circunstancias tan locas. Bueno, contanos pues por qué la historia de tu nombre. Ay, sí. Boca Negra, yo empecé más o menos hace seis años y en esa época mi hijo Emilio tenía cuatro años, estaba muy niño y nos encantaba leer historias de piratas. Y había uno en específico que se llamaba Boca Negra y a partir de ese entonces él se identificó con el pirata Boca Negra, pues para todo. Mi mamá le regaló un disfraz, todo el día vivía disfrazado de Boca Negra y vivíamos en una finca. Y entonces él pues, siendo así niño que todo... Todo eran intervenciones del pirata Boca Negra. Claro, todo. Me imagino. Intervenciones y búsqueda de tesoros todo el tiempo por todas partes, ¿cierto? Y sobre todo si uno está en una finca, pues como que está como con la posibilidad de explorar, de tener un jardín. Entonces él se encontraba una flor y era un tesoro que había traído de un viaje el pirata Boca Negra y me lo quería entregar a mí. Entonces en esa época que empecé con esto, nos dimos cuenta entre él y yo que estos también son tesoros, sino que son tesoros que se hacen en la inconsciencia, como en el mar de Boca Negra. Y si uno es capaz de materializar una idea, entonces se convierten en tesoros que compartimos con todos, así como ustedes que tienen... Así de hermosos. ...Boca Negra adornándolas y que me encantan. O sea que hoy tu hijo tiene ¿cuántos años? O no se va a cumplir este año. Y yo creo que él debe vivir así, así como el súper pirata, súper orgulloso, saber de que su mami tiene un emprendimiento llamado... Y hoy todavía le gustan los piratas. Ahí lo vemos en las imágenes. Pues le encanta Boca Negra. ¡Ay, mío! ¡Qué hermosura! Sofía, ¿y cómo es el proceso de elaboración de estos productos con un ADN tan claro, con una identidad que uno ve tus piezas y uno dice es Boca Negra? Uno la puede ver en una producción fotográfica, o sea, la ve a un artista o ve el trabajo, por ejemplo, de diseñadores con los que haces colaboraciones como Diego Guarnizo. Y uno dice, ahí está la identidad de Boca Negra, no solo en las formas, sino en los colores y en las dimensiones que tú trabajas. Sí, ¿sabes? Eso ha sido una cosa muy importante para mí pensarla, porque siento que es lo que hace que una marca sea lo que es. Porque que lo reconozcan es, digamos, lo difícil, lo fundamental, lo importante. Entonces, siento que las combinaciones de colores, las formas... Al principio yo inclusive le decía a mi mamá, como que yo estoy haciendo esto, ¿quién se va a poner esto? Pues solo yo. Y mira, le preguntamos a Lidia de Nikia, que nos está llamando a ver qué opina. Sí, claro. Lidia, buenas tardes, ¿cómo estás? Lidia, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y tú, querida? A la madre, ¿ustedes son las del programa? Imagínate, Beatriz, ¿cómo la lona? Hasta allá es bello. Véala. ¿Cómo estás? Estoy de la mujer y bueno, con un amogadito más que todo. Y nosotros a ti, ¿qué nos dejas que te acompañemos todas las tardes, Lidia? Sí, vea, yo tengo 81 años, mejor así, me siento como una mujer de 15 palabras. Esa es la actitud, Lidia. Es el hermanito mío de 80. Ah, bueno. Y es cierto que no salimos, y ustedes me dan ese ejemplo, porque ustedes son muy arrancados, porque ustedes son niñas al lado mío. Pero no, ya, eso es ninguna uno, pues. Ay, Lidia, tan hermosa, así, y orgullo. Lidia, ¿y ya te vacunaste? No, yo no, yo no. ¿Y la risa? No, 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 no. Vela. Lidia, vacunate, pues, para que seamos más tranquilitas. No, ¿sabe qué, niña? Es que no nos vacunan porque tenemos cáncer de piel, entonces no nos pueden vacunar. Bueno, entonces, a cuidarte bastante. ¿Ah? Te tienes que cuidar bastante, Lidia, bueno, para que nos puedas seguir llamando y seguir viendo. Bueno, niña. Te mandamos un abrazo muy grande. Ay, Dios mío, Dios les bendiga. Amén, chao, querida. Dios mío, Dios mío. Ay, gracias, qué rico. ¿Sabes también quién nos ve todas las tardes? ¿Quién? La mamá de Andrés Rengifo. Ay, tan hermosa, un saludo para ella y a las tías que son un encanto. Pero que son así las televidentes número uno y fans de las Lolas. Entonces, un saludo para ella muy grande. Que estén allá lo liando con nosotros y cuidándose también mucho. Doña Elvia, un saludo muy, muy cariñoso. Y cuídese, por favor, bastante, que desde aquí siempre preguntamos por usted cómo está, qué ha hecho. Sofía, continuemos entonces hablando de... Uno escucha mucho la palabra Miyuki. Y uno dice, ¿eso qué es? ¿Cómo se hace? Y a uno le suena como importado. Pero todo esto es trabajado a mano. Sí, mira, ¿desde cuándo te empezó a sonar mucho la palabra Miyuki? Miyuki, por ahí cinco años más o menos. Sí, es una palabra que yo creo que está muy nueva, pues, porque... Es como el material que se ha vuelto muy, muy común, ¿cierto? Pero no era antes tan común. Y es un vidrio que está cortado uno igual al otro y que le permite... Esto es vidrio. Esto es vidrio. Es cristal. Yo tengo que reconocer. Yo la verdad, escuché la palabra cuando te entrevisté. Yo tengo que ser. Y yo siempre pensé, desde mi montañerada, que eso era mostacilla. Yo no sé yo por qué di... O sea, y así yo hay que oír esa mostacilla. Bueno, y ya después, pero ya me voy a hacer tan elegante, ya... Ya la del Miyuki. Pero ¿sabes qué? Yo también quiero, como que siempre que pienso en el Miyuki, o las personas me lo preguntan... Sí. Me gusta contarle a la gente que no conoce mi trabajo que mi trabajo no es tanto como de material ni de técnica, sino de diseño. Sí, porque mira, por ejemplo, en estas que yo tengo en la mano, yo noté cuando me puse esta pieza que en un lado es asimétrico, que hay una más larga que la otra. Mírenlo acá, como se nota inmediatamente. Y si ven, ¿cómo le llamamos a esta pieza, a este huevo que hace por delante? No, pues es que ¿sabes qué? Es nuevo, lo hice nuevo ahora. Es inesperado, llamativo. Y miren este que yo tengo en la mano, que no hay un orden. Entonces me parece mucho más atractivo y también nos ayuda a romper el mito de que dorado y plata sí combinan. ¿Qué opinará sobre esto Dayana de San Antonio de Prado? Buenas tardes. Ay, se cayó la llamada. ¿Qué repita? 268, 60, 30. Así me oíste a mí como si estuviera en un baile. ¿Qué repita? Que vuelva a marcar, perdón. Sí, sí, estoy como animada. Sofí, ¿y has participado? Estuviste para una fiesta, qué dicha. Yo estoy tan contenta con eso. Y si te parte, estuviste en la Semana de la Moda de Nueva York, ¿cómo fue esta experiencia? Es que tienes muchas experiencias para contarnos. Y la de Diego Guarnizo con la jaguar además. Claro, la viste, qué bellera. Hermosa, estoy indecisa. Vuelvo y la miro todas las noches, paso por la página del decidiendo a ver de qué me voy a antojar. Total, y entre eso y escoger las aretas. Es dificilísimo. ¿Cómo han sido estas experiencias, Sofí? Pues mira, la verdad, cuando me invitaron a Nueva York Fashion Week, yo no sabía si ir o no. Y entonces yo un día hablé con el equipo de Boca Negra y les dije, ¿cómo que será que tengo que ir a esto o no? Me habían hablado de dos looks y yo dije, ¿cómo que será que vale la pena ir en esta situación? Y decidí ir a última hora y mi miedo era que todas estuvieran en la pasarela con el pelo aquí así encima y no poder yo ver las cosas y decir como nada. Que no se apreciara. Y llegué y desde el momento en que llegué, la ciudad como que me, qué belleza. Ay, divino. Es que mírame esto. ¿Hay alguna conexión especial, perdóname un paréntesis, que las Lolas somos así, con las formas? Tú trabajas mucho formas hexagonales y estas geometrías. ¿Hay alguna conexión ancestral con estas formas o alguna explicación? Pues sí, me gusta mucho el hexágono y tengo como muchos significados que yo le he puesto al hexágono que me gusta, ¿sí? Y me atrae y exploro mucho esa forma. Sí. Pero también me gusta que la gente le dé el significado que quiera a las cosas que se pone, ¿me entiendes? Perfecto. Sí, que cada persona se apropie. Volvamos a Nueva York, Sophie. Entonces sentí que la ciudad me recibió amorosamente y desde ese momento fue muy conmovedor para mí porque yo nunca en la vida me esperé que me fuera a pasar una cosa así, pues como yo. Además logré hacer 22 looks de dos que fui a hacer. Y los diseñadores que yo no conocía que me reconocieran y me dijeran, yo quiero tus joyas en mi colección y llegar a un rooftop en Soho. Y fue como una película. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Ya despertaste o todavía te pellizcas? Todavía. Sophie, por ejemplo, hacer una pieza de estas, ¿cuánto se demora uno en tiempo? Una persona hace ese collar más o menos en 46 horas seguidas sin equivocarse. Eso sumado no es que haya alguien pues tejiendo 46 horas seguidas, ¿cierto? Tomando tinto para no dormir. Sí, no, 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 no. O sea, como que lo sumamos para poder tener el cálculo de lo que se demora. Entonces es más o menos una semana sin que te equivoques. Pero lo más normal es que te equivoques. Contestemosle a Doli de Aranjo si enseguida te hago una pregunta. Doli, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Qué gusto oírte. Ay, Dios mío, Dios mío, yo me la siento. Está muy interesante, muy importante la invitada. Me gustaría saber dónde se consiguen todos estos accesorios porque me encantan estos accesorios así. Soy una viejita ya, pero de todas maneras me encanta para mis hijas porque tengo una hija que me encanta. Y para ti, viejita, la cédula, Doli, cuidado. ¿Dónde se pueden conseguir? A través de tus redes sociales. ¿Dónde puede lucirse, Doli, con estas bellezas? Doli, hay unos collares divinos, vieras. Ay, es que se ve, según lo que tienen expuesto, está hermoso, está precioso. Me parecen divinos. Cierto que sí. Doli, si quieres, enseguida ahí en la llamada te van a decir el teléfono, la información y las redes sociales te las comparten. Pero qué rico que aprecies el trabajo artesanal y el talento de una collera. Está hermoso, está divino. Es que no hay como la manualidad. Así es, totalmente de acuerdo. Doli, pasa una linda tarde y acompáñanos todos los días. Bueno, muy amables, muy queridas. Las felicito por estas tardes tan bonitas que nos dejan al menos un calorcito más serviente. Con todo el amor, Doli, qué rico. Bueno, y a que estén muy bien. Yo las bendiga. Un abrazo, Doli. Dios te bendiga. Un abrazo, chao. Cuídate. Esto es lo mejor de Lolián. Ay, pero qué bien. A mí me encanta que eso pase porque somos compañía, mira lo que ella dice, somos calorcitos, qué lindo. Claro, total. Sí, completamente. Y eso es fundamental, los invitados que traemos. Sí, pero también la energía hace cuando uno entra y todos están como pendientes y saludan. Hay buenas conexiones. Bacano, muy chévere. Yo estoy tan contenta. ¿Con qué? Con todo. No, y espérate porque... Sophie sabe que... Sí, la ves. Yo poderlo tener, yo digo, no, que se sabe, ya sabes por qué, porque yo estaba pensando, ya se me metió ahí, se me sale la psicóloga. Cuando tú decías que sin equivocarse, o sea, el tema de concentración, o sea, todo lo que hay puesto acá es una cosa increíble en las personas que... O sea, tú lo diseñas, pero, o sea, el valor de la gente que realmente lo hace es una cosa hermosa. Sí, pero si tú eres psicóloga, yo también quiero contarte que para mí la creatividad es súper importante, pero no solo la mía, pues, sino la de mi equipo de trabajo. A mí también me interesa que pongan su creatividad en el trabajo porque si no es un trabajo que no tiene mucho movimiento para ellos mismos. Entonces, si en algún punto se equivocan y quieren que revisemos su equivocación y le demos un sentido a la equivocación, siempre estoy abierta a eso porque a mí me gusta eso. Eso te iba a preguntar yo, que a veces el error puede ser atractivo también o el error puede indicar nuevos caminos. Hay momentos en los que dicen, ay, aquí hubo un error, pero deciden dejarlo, deciden legitimarlo. Exacto, sí. Eso es bonito también. Sí, eso me encanta. Y así también lo que te digo, está en juega la creatividad del otro, que me parece que eso es el incentivo más grande de tener en el trabajo, pues, como el aliciente, que no sea solamente un trabajo de intercambio, ¿cierto? Bueno, y de Aranjo nos vamos para Envigado, me encanta cuando ese teléfono no para de sonar, yo quisiera estar allá al lado. Pero es que antes de comerciales dijo, bueno, y entonces fue la llamada. Claro, a mí me dice que regañé. Sí, regañaste. Piedad, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Loliando. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, y tu Piedad, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, aquí escuchándolas, viendo este programa tan bonito, las cosas tan hermosas que hace esa niña. Las felicito a esa pelada porque me hubo dicho, trabaja hermoso. No, es que si usted viera, lo que nosotros tenemos acá en nuestras manos, vea, se deleitaría, aquí como estamos todos. Sí, es que si por televisor se ve, cómo será presencial. La felicito de verdad porque lo artesano es una cosa de demasiado valor y es una cosa que se tiene que verdaderamente apreciar, de verdad. Yo también hago artesanías, pero son los yoyitos para las colchas y los cojines. Ay, como son de bonitas piedad, ¿cierto? Eso es hermoso, eso es hermoso, todo lo que sea trabajado con la mano, eso es divino. Piedad, ¿y dónde conseguís los retacitos para hacer esos rollitos que después se van convirtiendo en colchas o en cojines? Pues les cuento que yo tengo una que es de pura pana, esa pana la conseguí donde mis suegros que tenían o tienen la funeraria aquí en el ligado, entonces las cajas que borraban con eso me daban los retacitos que les sobraban. Pero usted después le sacó la energía, pues, usted le echó la bendición. Y tengo que confesarte lo que pensé. ¿Sabes qué pensé? Que los que tienen la funeraria y pensé que era con la ropa que iban dejando allá, ibas haciendo los ritos. Borraba las cajas en pan, algunas cajas. Y todos los retacitos que les quedaban de sobra me los regalaban a mí. Piedad, ¿y en cuánto haces una colcha y en cuánto un cojín? No, no, yo eso para vender, no, eso no le pagan a uno lo que vale realmente. No, pero ¿cuánto tiempo, Piedad? Esta colcha la hice yo aproximadamente en ocho meses. Ay, no, es que es un trabajo largo. Pero son hermosas, Piedad, por favor, no vayas a dejar de elaborar esas colchas, ese trabajo. Y enséñale a mucha gente, porque esos artes hay que transmitirlos de generación en generación. Sí, en mi casa donde mi mamá hay mucha clase de colchas, hay de retacitos cosidos a máquina en distintas figuras, hay de yoyitos. Tenemos varias cositas bonitas. Ay, divino Piedad, qué rico saber que nos acompañas y que estás con nosotros lo leando. La felicito pues por ese programa y ojalá en ese programa hagan una risita de esas cosas tan lindas que pronto les llevan. Ni que no se hubiera leído la mente. Eh, a ver, María, María. Nos leíste la mente, Piedad. Usted tiene bola de cristal, diga la verdad. Bueno, que también puede ser una feliz tarde. Gracias. Sofí, yo te imagino pequeña como con crochet, como haciendo cositas, ¿cierto que sí? Sí, siempre haciendo con las manos, siempre, siempre, siempre. Qué nota. Bueno, y aquí hay otra línea que me encanta también, que son los shocker o estas piezas que van aquí en el cuello divino también, muy, muy expresivo. Sí, inclusive ese fue como la creación que creo que hizo que yo entendiera que yo tenía una marca, pues. ¿Esto fue como, estos fueron los inicios? Sí, este de acá, mira. Ah, sí. Sofía, intenté ponerlo, como poderlo abrochar y no, no pude. Es un broche que yo intenté. Es de la emoción que tienes. No, que sí lo pude abrochar, este sí. Es que, ¿sabes qué? Siento que boca negra es como que hay que entender muchas cosas, como de cómo se pone, los colores. Hay que entender varias cosas. Un dobladito. No, mirala, es que ella entonces hace el paso a paso, como cuando uno va a encontrar un tesoro, siguió lo de la marca y lo del tesoro del niño y véalo. Mira, un dobladito y ya, ahí pasó. Sí, y ahorita que estabas preguntando la televidente, ¿dónde los podía conseguir? También les quería contar que tengo un taller en Los Balsos. Es una casa que estaba abandonada y la remodelamos toda y es como de cuento, que por eso inclusive no pudimos hablar la vez pasada porque el internet no coge bien. Y es como de otra época, pues porque uno ahora sin internet, las niñas viven pues afadas, pero me encantaría que fueran y la gente que vaya pues está muy abierta. Estás segura que nos estás invitando, estás segura. Yo creo que se mueren y pueden hacer allá un programa de estos porque pues es un lugar muy lindo. Nosotros allá lo liando, qué rico. Más llamadas, qué bueno. Claro, Antonio de Prado está hoy haciendo presencia. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿y tú cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra mucho que estés en casita viéndonos. Sí, súper rico la compañía de ustedes, lo relajan aún un ratico. Qué bueno, Claudia. Qué rico, Claudia. Eso es lo mejor, Claudia, ¿ya te tomaste el algo? ¿Qué hiciste? Ay, nada, no me tomé el algo porque no me he querido moverte de todas esas personas que tienes a niños. Ay, eso me encanta. Te vamos a mostrar más para que veas esta. Es que uno no sabe ni qué escoger. Mírame este color, este plateado combinado con estas tonalidades de azules, Claudia. Qué hermosura. Ay, no me parecieron hermosos todos, yo las veo a ustedes que miran y miran y no puedo como decir. Nada. Lolas lo liando, así es uno cuando sale a lo liar, Claudia, ¿cierto? Ay, sí, lo mejor. Ay, no es que están hermosos, hermosos todos, no hay nada feo. Y lo más lindo es que es un talento local, un emprendimiento y una joyera que ya ha llegado hasta Nueva York con su trabajo. Imagínate, Clau. Eso estaba viendo yo, tan linda, tan niña, tan joven y todo lo que ha logrado. Maravilloso. Y que esa sea como la inspiración para que muchos persigamos los sueños, Claudia, como creer en los talentos que tenemos y en las posibilidades que hay en el trabajo a mano, por ejemplo, en este caso. Sí, es verdad. Y que sigan incentivando todo eso porque es que decide uno que esos trabajitos se han estado como perdiendo y miren volver a renacer y ella ya está saliendo adelante y sacando a su familia adelante. Así es, Clau. Clau, gracias por acompañarnos y entonces el algo para después de las cinco y media. ¿No te vas a mover? Claro que sí. Ya es como merienda. Un abracito, Claudia. Ya va siendo merienda, sí. Sofí, tan lindo como que la gente tenga estas reacciones y encuentre en tu trabajo ese tipo de reacciones y de luz. Gracias por acompañarnos y por crear una marca tan llena y de identidad. Mil gracias a ustedes, estoy muy agradecida por su invitación. Espéranos allá en tu casa, vas a ver que allá vamos a ir a lolear. Mucho cuidado, que eso ya quedó grabado. Ya, no, ya. Vea, mano derecha. Aquí hacemos la mano derecha, es de promesa. Listo, maravilloso. Es compromiso. Listo. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales aquí en Lo Leando. Ya regresamos. Les recuerdo, 268-6030. Y luego, otra mujer más creatividad, Lo Leando aquí con ustedes. Estás viendo Lo Leando. Aquí seguimos Lo Leando, María Victoria y yo. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Estamos fascinadas Lo Leando, hablando de los accesorios que acaba de enseñarnos Sofía Jaramillo y su marca Boca Negra. Y siguen las mujeres haciendo presencia de aquí en Lo Leando con historias emocionantes de creatividad y de resiliencia como nuestra siguiente invitada, María. Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida a Lo Leando. Qué felicidad tenerte con nosotras y con los tres videntes. María, Beatriz, un gusto conocerlas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes compartiéndoles mis pasiones. Tus pasiones y además tú, Ale. Tú, Ale, que es tu inspiración, tu milagro de vida y tu amor, mejor dicho, eterno. Sí, mi hija ha sido el motor para todo lo que yo hago, todo, absolutamente todo. Bueno, cuéntale a los televidentes quién es Viviana. Bueno, ¿quién soy yo? Viviana es una mujer que construye puentes, que construye puentes y conecta ideas. Viviana es una mamá, mamá de una hermosa niña, joven, joven, que se llama Valeria. Valeria nació con parálisis cerebral y ella ha sido, digamos, que el motor para todo lo que yo hago. Viviana estudió ingeniería administrativa, pero ahora se dedica a otra cosa totalmente diferente. Me mueve la pasión por lo social, me mueve trabajar con comunidades vulnerables y me mueve el tema de inclusión y diversidad. Esa soy yo. ¿Hoy tiene cuántos años, Vale? Vale, va a cumplir este año 18 años. ¿Y cuándo nació, me imagino, qué fue lo que te dijeron? Uy, esa es una historia, bueno, cuando Vale nació, ella nació de casi 25 semanas. Entonces, no tenía desarrollados los pulmones. Entonces, entró a cuidados intensivos, estuvo allí 15 días y me acuerdo mucho que el último día me dijeron, mamá, vaya por un sacerdote porque ya no podemos hacer nada por su hija. Eso fue muy difícil, realmente fue muy difícil, sobre todo porque ya no la podía ver mucho, porque está en cuidados intensivos. Fui por el sacerdote, el primero que me encontré de la iglesia que más cerca quedaba. Él llegó a la clínica, bueno, la bautizó, pero a la vez le dio los santos óleos y eso fue muy doloroso. Pero la cuestión fue que al día siguiente, cuando yo volví a visitarla, no estaba ya en la cama en cuidados intensivos. Me desmayé, perdí el conocimiento y cuando ya regresé, la pediatra fue conmigo a cuidados intermedios y me dijo, Viviana, estas son cosas de las que no hay explicación médica. Valeria salió de peligro, está en cuidados intermedios y la tenemos aquí con nosotros. Entonces ha sido el milagro más, más, más grande que yo he tenido y el que puedo darte testimonio. Vivi, cierto que Valeria, qué pena ver. 18 años, dale. 18 años, ¿cierto que ella ya se graduó del colegio? Sí, el año pasado se graduó. No, qué belleza. ¿Qué significa para ti como madre recordar este momento y mirarla hoy de 18 años, graduada, y que ahí hay mucho, mucho ingrediente puesto de tu parte, amor, dedicación, voluntad, resistencia también, en una forma de resistir para sacar adelante a Valeria? Pues ha sido un trabajo de toda la familia realmente. Si yo puedo decir que sin mi mamá y mi papá no hubiera podido, porque cuando Valeria nació yo era una estudiante de universidad. Entonces, digamos que tener una hija a los 18, 19 años, están en la universidad, y depender económicamente gran parte de tus papás, eso me daba como una situación de vulnerabilidad con ella. Entonces, digamos que ha sido gracias a ellos que podemos estar aquí. Valeria ha sido el ejemplo más grande de su operación, porque cuando ella tenía un año de vida, recuerdo mucho un médico que nos dijo, vaya a la casa, puésten en la cama, no podemos hacer mucho por ella, porque ella tiene una lesión neurológica bastante grave. Y Valeria en este momento se graduó el año pasado con dos medallas de honor. Es una niña que es experta en idiomas, es experta en la vida, es una niña absolutamente conocedora de muchas cosas, abierta a todos los temas. Entonces, es como la muestra de que se puede, a pesar de lo que otros puedan decir, se puede salir adelante. Yo soy la mamá más orgullosa. El año pasado, con sus medallas o sin medallas, ha logrado muchas de las cosas que otros quisiéramos lograr, estando en su condición, y es un ejemplo, es un ejemplo de vida, y es mi maestra de vida. Yo no le enseño nada a ella, ella me enseña todo a mí. Vivi, nosotros hace poquita, estábamos mirando unas imágenes, y en ellas apareces tú con unos dibujos de mujeres, ¿cierto que eso lo hiciste tú? Sí, un mural. Un mural. Con cinco mujeres, sí. ¿Qué nota? Bueno. Y ese es un mural, un mural, Arte con Propósito, que le llamo yo. Es un mural que hice para una marca que se llama Belleza Absurda, que cura, sana las heridas de las mujeres, y eso es lo que hago actualmente, Arte con Propósito. ¿Y la frase, cómo dice la frase del mural, Vivi, por favor? Sí, mi cicatriz así como dolió, así sanó. Así sanó, qué hermoso ese mensaje que tú compartes a través de tu experiencia de vida, pero también para muchas mujeres que se conectan, sin duda alguna, con este mensaje. ¿Qué encuentras tú en las mujeres con las que hablas y compartes este tipo de situaciones? Pues mira, yo creo que las mujeres no somos conscientes del potencial que tenemos a veces, porque somos absolutamente mágicas y maravillosas. Creo que las mujeres estamos llenas de heridas que a veces es difícil que salemos, heridas de la niñez, heridas del desamor, pero creo que tenemos un potencial enorme. Ahorita tuvimos dos muestras aquí en este programa de dos mujeres que hacen, que son creativas, que hacen con sus manos y con su cabeza cosas que uno no se imagina que haría. Y así somos todas las mujeres, podemos sacar nuestros hijos adelante en situaciones complicadas o retadoras como las de Vale. Entonces yo creo que las mujeres tenemos el llamado a darnos cuenta todo el potencial que tenemos. Y lo más importante que unidas, unidas, solo unidas, podemos hacer una transformación social grande, que nos unamos, nos amemos, nos respetemos, y de ahí podamos hacer una transformación social desde cada uno de nuestros corazones. Además, Vivi, de la labor tan linda que haces en el tema del arte, tienes una misión, como todas las mamás tenemos una misión muy grande, pero yo siento que la tuya se vuelve diez veces más grande y es porque te toca abrir caminos para tu hija, porque yo siento que cuando la vida te pone este tipo de retos, a uno le toca como mamá armarse y empezar a abrir caminos, abrir espacios para que hoy podamos ver una Vale graduada, una Vale haciendo tantas cosas en la vida. Sí, pues realmente es un camino lleno de retos, de dificultades, pero cada dificultad trae una gran recompensa. Yo siempre he creído que Vale tiene muchos ángeles que la acompañan, porque realmente ha estado, ha sido afortunada en las personas que ha encontrado en su camino. Han habido obstáculos, Valeria salió de un colegio porque no la querían recibir por su silla de ruedas, Valeria ha sido rechazada ahorita el año pasado en una escuela de arte porque no confiaba en sus capacidades. Entonces, ha sido cosas, pero de cada cosa ha salido algo absolutamente maravilloso. Después se graduó de uno de los mejores colegios de la ciudad en temas de inclusión, después aparecieron ilustradores y artistas del medio que la querían ayudar. Entonces, es como la muestra de que cada dificultad trae una recompensa mayor. Y creo que es el camino, es el camino que hemos elegido, pero que hemos construido desde el amor, porque básicamente sin eso no podría ser Vale lo que es ahora, todo el amor de la familia, el amor de la gente, el amor también de mamá, porque yo la amo, la amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Entonces, es eso, es el motor que vence todas las dificultades. Vivi, es absolutamente inspirador y emocionante escucharte hablar. Vivi, ustedes llegaron a un punto muy importante que es que ella termine sus estudios secundarios. ¿Qué quiere ahora Valeria? ¿Qué se sueña? ¿Qué se está imaginando ella de cara a su futuro? Y obviamente rodeada de todo ese amor y esa fortaleza que ustedes le brindan. Mira, Valeria es una niña que es muy soñadora y tiene sueños muy grandes. Ella quiere estudiar japonés, ahorita quiere el próximo semestre, va a empezar a estudiar japonés porque quiere ir a Japón. Quiere estudiar arte, le gusta mucho la caricatura, entonces ha empezado su práctica desde que salió del colegio a hacer prácticas de caricatura. Entonces, todo lo que tiene que ver con arte, nosotros en la familia tenemos como una vena artística que creo que a ella también le ha sonado, pero más que eso creo que ella tiene unas puertas abiertas. Yo siempre le he dicho, sea sea lo que vayas a hacer, puedes hacer cualquier cosa. Entonces, el título no importa mucho, importa que seas feliz y que estés haciendo lo que realmente te nazca. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos una chica, una artista y los idiomas sí son su pasión definitivamente. Ya tienes una chica artística, una chica artista. ¿Sabes una cosa, Vivi? Decirle a Vale que la retamos a que por favor coja una foto de Bea, pues de las dos, y nos haga una caricatura y nos la envíe a Catele Medellín para nosotros poder mostrar la caricatura de Bea y mía. Para que sepa que esa es la tarea que le pusimos a mi Vale. Vivi, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por contar tu historia, por inspirarnos. Te mandamos un abrazo muy grande y otro gigante para Vale. Un abrazo a las dos y recuerden que a pesar de las dificultades, uno puede salir adelante y hacer una transformación social desde el corazón. Amén. Que así sea y que todos nos animemos y nos inspiremos a lograrlo como tú desde el corazón. Y desde el corazón, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por lolear con nosotros aquí una tarde más. Nos vemos mañana a 4.30, pero quédense en sintonía de Telemedellín porque ¿cómo te parece que a mover los huesitos va a hablar de un tema fundamental? ¿Cómo prevenir las caídas en adultos mayores? Así que a mover esos huesitos enseguida con Telemedellín. Nos vemos mañana, un abrazo.